La libertad sexual sería lo que todos necesitamos, podría usted pensar. Si no hubiera tantos límites, podríamos gozar como locos. Tal vez nos volveríamos locos. Los límites son necesarios en la vida sexual de las personas, y en la vida laboral, y en la vida económica, y en todos los campos. Siempre tiene que haber límites que regulen las relaciones. Una moral sexual excesivamente restringida produce neurosis, y produce también los desvíos que catalogamos como perversiones sexuales. Por tanto, se trata de ajustar cada uno, en la medida adecuada, sus deseos sexuales con las posibilidades de ser llevados a cabo en la realidad. Cuando tenemos en cuenta la lectura de la realidad, tenemos que tenernos en cuenta nosotros mismos. En tanto, nuestra realidad no solo está en nuestro goce, está en nuestras relaciones laborales, está en nuestra imagen, está en nuestros sentimientos de culpabilidad. Por tanto, llevar a cabo una conducta sexual, y dígase por sexual, no solo el encuentro amatorio con otra persona, sino los negocios que establezcamos con una persona, los campos de la creación artística, la pintura, la poesía, el cine, en cualquier campo. Por tanto, si no tenemos en cuenta las relaciones que hacen posible ese producto, podemos cometer un grave error. Por tanto, en toda relación que usted tenga, con una chica, con un chico, que ya sabemos que no pueden ser exclusivas, aunque en el ideal del amor uno exija exclusividad, la exclusividad solo se da como ilusión en el niño con respecto a la madre, y sabemos de lo perjudicial de esa tendencia. Nada puede ser exclusivo. La energía tiene que ser puesta en cualquier disposición. Como sé que muchos de ustedes no pueden, el psicoanálisis es la herramienta que necesitan para poder transformar esto, para poder aprender a sumar, para ser infieles. Porque la infidelidad tiene que ver con la madre, no tiene que ver con su esposa, con su esposo, o con las cámaras de espías que ponen en las habitaciones, o los detectives que ponen para investigar a la otra persona. No. Usted sigue relacionándose con su mamá. Y eso debe ser resuelto en el diván de un psicoanalista. No en el despacho de ningún detective, o no separándose de su pareja, que tal vez es la persona que mejor le quiera o que más le comprenda. Antes de cometer un grave error en su vida, mejor consulte al psicoanalista. ¿Por qué? Porque amamos como cuando éramos niños. Y tenemos que aprender a ser adultos. Y de eso solo da cuenta el psicoanálisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!